Rusia ha destruido una institución educativa en Kharkov. Así ha amanecido este martes este edificio de formación profesional tras la ofensiva con drones Kamikaze Shahed, de fabricación iraní, en la que no ha habido víctimas. Según la televisión pública ucraniana, se trataba de un objetivo civil en el que no había soldados. Las autoridades de esta región del noreste de Ucrania aseguraron que las fuerzas rusas atacaron objetivos civiles y no civiles, infraestructura e instalaciones energéticas, después de que la Administración Militar de la región informara de explosiones poco después de la pasada medianoche. También se han registrado otros tres impactos en un complejo deportivo y un edificio de dos plantas ha resultado dañado, mientras que un guarda de seguridad fue ingresado en un hospital con heridas.